La Dependencia de Educación Superior de Ciencias Naturales de la UAM realizó el segundo congreso de estudiantes del doctorado en ciencias naturales en el auditorio de la Facultad de Artes de esta universidad. Durante el congreso, que tuvo como objetivo principal presentar los avances de los proyectos de investigación generados de las tesis del Programa Terminal de Biotecnología, Biología Evolutiva y Conservación, se expusieron 36 temas relacionados a las ciencias naturales como función multipropósito de los huertos familiares en el sustento familiar, efectividad de la vermicomposta como sustituto de fertilizante inorgánico en el maíz, efectos de las inundaciones en Tabasco sobre los ecosistemas riparios y otros. Los recursos para realizar esta actividad fueron proporcionados por el Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Morelos.